y haciéndole un vídeo a mi corona de cristo anaranjada me fascina está bellísima de todas las anaranjadas yo creo es una de las más fuertes que tengo, bueno tengo dos baby trillón en color naranja pero son diferentes esta está muy bella con una flor muy grande y 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